Según proyecciones en base a datos proporcionados por la Asociación de Funerarias en el país, el presente mes cerrará con más de 20 menores de edad fallecidos a causa de COVID-19. La Asociación de Funerarias de Honduras confirmó la alarmante cifra de más de unos 20 menores de edad fallecidos por COVID-19, estadística que se suma a las casi 25 mujeres embarazadas que perdieron la batalla contra esta enfermedad y los más de 1.400 muertos que dejará septiembre, el mes con mayores casualidades desde que ingresó la pandemia el año anterior. Nosotros ya contabilizamos hasta el día 23 de septiembre 1.270 fallecimientos, pero lo que nos preocupa sustancialmente es que dentro de esas estadísticas de fallecidos van 25 embarazadas y desgraciadamente van 21 niños. Y eso, si nosotros no tomamos conciencia de los cuidados de bioseguridad que tenemos que tener para mantenernos alejados de la pandemia, vamos a seguir pagando muertos. Por otra parte, la Secretaría de Salud lanzó este día la campaña de vacunación de los niños entre las edades de los 12 y 17 años, y de esta manera revertir el índice de mortalidad que muchos expertos ya consideran entre los más altos a nivel latinoamericano. Ya a partir de este día se vacunarán todos los preadolescentes de 12 a 17 años, con el objetivo de llegar a esta población, asimismo población prioritaria siempre las embarazadas que desde la sexta jornada estamos haciendo el llamado para que acude a vacunarse y recordar la importancia de las segundas dosis. Verificar en el carnet de cita la fecha que toca su cita para acudir a los centros definidos para poder vacunarse. Pese a los esfuerzos del gobierno para distribuir las vacunas a lo largo y ancho de nuestro país, la respuesta no ha sido tan masiva como se esperaba. Sin embargo, se siguen buscando todos los canales disponibles para de esta manera alcanzar las metas de inmunización que se plantearon como objetivo desde que las casas farmacéuticas distribuyeran el medicamento a nivel mundial. Con imágenes de Arwin González para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello.